El presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz González, inauguró la pavimentación de la calle Oaxaca, ubicada en San Francisco Tutla, la cual tuvo una inversión de 6 millones de pesos. Fue una inversión de 6 millones de pesos y fue una gestión que se realizó desde el año pasado siendo presidente electo por medio del diputado David Aguilar. Como tú ves aquí hay un preescolar y una primaria donde fueron beneficiados directamente también los alumnos, porque en temporada de lluvia pues bueno era andar entre lodo caminando y así ingresaban los niños a la escuela. Entonces hoy en día pueden caminar tranquilamente, transitar sin estarse manchando los zapatos ni estar enlodándose y tener allí causar algún accidente. En el evento estuvo presente el agente municipal de San Francisco Tutla, Félix Soriano Martínez y el diputado federal David Aguilar Robles, quien ayudó a gestionar esta obra pública. Cabe mencionar que la obra completa consistió en la rehabilitación de tomas de agua y drenaje, así como la pavimentación de las calles Octavio Paz, licenciado Alfonso Reyes y Oaxaca. Raúl Cruz González señaló que estas obras son el principio de lo que se va a hacer en todo el municipio de Santa Lucía del Camino. Es un hecho de que Santa Lucía del Camino está viviendo una reconstrucción del tejido social, pero esa reconstrucción del tejido social va a ser parte de los ciudadanos, ciudadanas, parte de la autoridad municipal. Con información de Lucía Montes, MVM Televisión.